Hola a todos y todas. El objetivo de este video es básicamente entregarles una información que vi que les puede ayudar a resolver la evaluación 4, la parte 1 sobre todo, con base en las preguntas que me hicieron durante la sesión de consulta. Entonces, básicamente la idea es intentar resumir todo lo que me preguntaron para entonces apoyarles en el desarrollo de esta actividad. Entonces, vamos a hablar específicamente de la pregunta 1. En particular, me voy a referir a un par de modelos que aparecen acá como una serie de pasos que hay que seguir, que creo que es bueno que lo entendamos de tal manera de que puedan llegar a buen término. Entonces, primero entendamos un poco cómo funciona el problema, ya que tiene que ver con una cantidad de mineral que existe, ya que son un determinado número de toneladas, las cuales tienen que ser asignadas a distintas plantas, a plantas A y B, las cuales tienen distintas líneas de producción. Imagínense que las líneas de producción se pueden entender como distintas correas transportadoras que las llevan a distintos lugares, y esos lugares son distintos procesos que tienen a su vez características distintas. Por ejemplo, de acuerdo al enunciado, tienen que tienen distinta conversión, entendiendo la conversión como la cantidad de, como el porcentaje de, con respecto a las toneladas de alimentación que se transforman en tres concentrados distintos y en el producto de colas. También cada una de estas líneas transportadoras o líneas de producción tiene una determinada capacidad asociada a un número, a cantidad máxima de mineral que puede recibir esta línea de producción en el horizonte de tiempo de estudio. Ya, que aquí dice una semana, pero no necesariamente tiene que ser específicamente eso, en general, ya, y existe también asociado un costo de procesamiento, en este caso de unidades monetarias por tonelada de mineral procesado, y el tiempo de procesamiento mineral, ya, y aquí hay una duda que podrían tener. Entonces, vamos a decir que el tiempo de procesamiento mineral se puede entender, ya, como la cantidad horaria, ya, que se requiere para procesar una tonelada de materia prima, ya, y luego aparece dentro de la definición del problema otra información que puede causar confusión y que tiene que ver con las horas de trabajo de cada planta, ya. Estas horas de trabajo las podríamos, mejor, entender como HP, como horas personas, ya, horas personas, entonces, tiene que ver con el total de horas personas disponibles en este horizonte de tiempo. Entonces, por ejemplo, la planta A tiene 13.000 horas disponibles de trabajo, lo que se puede entender como que el total de personas que trabajaron durante el horizonte de tiempo, y entendiendo entonces como el número de personas que trabajan en un turno, ya, podríamos entender entonces como número de personas en un turno, ya, por el número de horas, ya, que tiene cada turno, el número de turnos que hay en un día, por ejemplo, y el número de días que hay en el horizonte de trabajo, por ejemplo, en la semana, en la semana, eso en total es igual a 13.000, o a 15.000, dependiendo cada una de las plantas, ya, entonces básicamente se puede entender como label, que se llama en inglés, que tiene que ver con el número de horas de trabajo disponibles en cada una de las plantas asociadas a el horizonte de trabajo. Si se fijan acá, básicamente, turno por hora, aquí sería, el número de personas, por el turno, claro, y el número de, creo que aquí falta el número de personas, pero el tema acá en lo que estamos hablando es que esas 13.000 horas es el total de horas disponibles para el horizonte de trabajo, entendiéndolo como las horas que están disponibles de todas las personas que trabajan en la planta A, en este caso, en todo el horizonte de tiempo que vamos a estudiar, ya, ese número 13.000, que alguien me preguntó por ahí, que es como más de un año que había calculado, no sé, porque claro, eso es pensando que una persona trabaja, pero acá estamos pensando que muchas personas están entregando sus horas de trabajo al mismo tiempo, ya, por eso entonces ese número, ya, y lo mismo con el 15.000, ya, entonces, aparece también un, estas unas horas de trabajo que dice, es posible traspasar horas de trabajo entre plantas, entonces, eso implica que si yo tengo un conjunto de horas disponibles, eso quiere, tiene directa relación con las horas que entregan las personas, y traspasar las horas de trabajo entre las plantas, implica que parte de esas personas se van a ir a trabajar a la otra planta, ya, y eso tiene un costo, ya, si es que vamos a usar a esas personas, ya, entonces, esos son los elementos que yo quiero que les quede claro para lo que vamos a hacer, ya, entonces, las horas de trabajo, ya, totales, estas 13.000 horas de trabajo, se pueden distribuir de distinta manera, de acuerdo a lo que aparece el enunciado del problema, por ejemplo, si estas horas de trabajo se van, se quedan en la misma planta, o trasladamos operarias y operarios hacia la otra planta, Entonces, para entender el planteamiento de las restricciones E y F, que son las que me interesan por sobremanera, vamos a tener en cuenta lo que les acabo de comentar recién, que tiene que ver con la descripción del proceso, más lo que yo les comentaba en la última parte de la guía de programación lineal, que tiene que ver con una forma bien general del problema de asignación. Entonces, cuando planteamos problemas de programación lineal, ya, existe como una especie de regla que uno más o menos sigue habitualmente, o de un especie, existe algo como bien general que aparece en cada una de las restricciones, y que tiene mucho sentido, ya que lo vamos a aplicar. Y que tiene que ver con que lo que yo utilizo de cualquier recurso, no puede ser más grande de lo que yo dispongo. Dispongo de cualquier recurso, ya, y eso aplica básicamente para cualquier tipo de recurso. Por ejemplo, si el recurso que yo quiero utilizar es el recurso monetario, entonces yo no puedo utilizar más de lo que yo tengo disponible. Lo mismo, por ejemplo, las horas. Si yo, por ejemplo, planifico utilizar horas para ocio, no puede ser más allá de horas que tengo disponibles, máximas para ese efecto. Y lo mismo, por ejemplo, con las materias primas. De hecho, ahí el balance, perdón, la ley de conservación de materia sería como un ejemplo de esta desigualdad, en el sentido de que yo no puedo usar más materia prima de la que dispongo, porque si no, estoy en contra de la ley de conservación de la materia. Entonces, dicho eso, esa idea es la que nos va a permitir entonces responder a las preguntas que permiten modelar el sistema. Entonces, en particular me voy a referir primero a la restricción E del enunciado, ya que dice, básicamente, que plantear las restricciones de asignación máxima de horas de trabajo totales a cada planta. Entonces, imaginémonos que las plantas las podemos entender como un diagrama de estos dos círculos, ya que representan las dos plantas, pero que este círculo representa el total de horas disponibles. Entonces, acá estarían las horas disponibles de A, que sería, por ejemplo, HA igual a 13.000 horas, y en este caso el HB, que sería 15.000 horas. Y recuerden que esas 15.000 horas tienen que ver por el número de personas que trabajan en las cuadrillas, por el número de cuadrillas que hay en cada turno, por cuántas horas tiene cada turno, etc. O sea, básicamente son las horas totales de trabajo, como les he explicado. Entonces, si primero nos fijamos en esta dimensión, ya nosotras y nosotros sabemos que cada planta que tiene asignada una dotación de personal tiene un número total de horas disponibles para trabajar. Entonces, de acuerdo a la descripción del problema, estas horas las podemos dividir en dos, para cada planta. Por ejemplo, podríamos decir que las horas de las personas que trabajan en A, y que efectivamente las utilizaron para procesar el mineral en A, van a ser las YAA. Y luego tenemos que un conjunto de esas horas, el Y, serían aquellas horas de personas que trabajando en A, se fueron a apoyar las labores de las personas que trabajaban en la planta B. Entonces vamos a poner así una línea. Y claro, cuando esas personas se trasladan desde un lugar a otro, lo que tienen que hacer es transportarse. Entonces, dice ahí el problema que un 10%, aquí está el bus, por ejemplo, de las personas que se van de un lugar a otro, entonces el 10% del total de horas que tienen, como contractuales si quieren, dentro de esas 13.000 horas, este subconjunto, se utiliza entonces para transportarse. Eso quiere decir que cuando llegan a la planta B, tienen el 90% de esas horas disponibles para procesar el mineral. Y la misma analogía se puede hacer ahora para B. Entonces podemos decir que del total de horas disponibles de B, un porcentaje de ellas, o una cantidad de horas, quedan aplicándose para procesar el mineral en B, que sería la YBB, y luego hay una parte de ellas que serían las personas que trabajando en B fueron a procesar el mineral en A. Entonces esas personas seguirían hasta la planta A y entonces necesitarían tomar un bus de acercamiento a la planta A y eso implicaría entonces que esas personas, del total de horas, un 10% de ellas estaría destinada al transporte, lo que implicaría que el 90% de ellas quedaría destinada para procesar el mineral. Entonces, lo primero que hacemos es modelar eso. Entonces, el ejemplo que yo les muestro es con la planta A y ustedes pueden hacer luego, aplicar el, si es que entendieron la idea, con la planta A. Entonces yo digo, del total de horas que están disponibles, por ejemplo, por contrato para la planta A, es lo que yo dispongo. Entonces yo tengo un máximo que puedo ocupar de horas de la planta A, que son 13.000 horas. Y esas horas yo las voy a distribuir como las horas de las personas que se quedaron procesando el mineral en la planta a la cual estaban asignados de manera original, más aquellas personas que ocuparon sus horas para transportarse y para procesar el mineral en la planta B. Entonces tendríamos A, B. Y entonces aquí lo que tendríamos sería las horas que yo estoy utilizando, de las personas que estaban contratadas, por ejemplo, lo que trabajan habitualmente en A, versus las horas que están disponibles de esas personas. Y no puede ser más allá de lo que está disponible, porque si no, incumpliría, por ejemplo, contrato laboral. Y lo mismo ustedes pueden hacer con el ejemplo, pero ahora en el sentido inverso, o sea, las personas que están en B. Y eso queda para ustedes como complemento para que entonces puedan modelar. Y ahora les quería contar acerca de, quería explicarles también la restricción F, ya que tiene que ver ahora con las horas de trabajo, ya con las horas de trabajo máximas en cada planta. Ya en el sentido de que, imaginémonos ahora que las mismas plantas las vamos a entender con otra dimensión. Ya también me estoy pensando en las horas, pero ahora voy a pensar en horas de procesamiento. O sea, las horas que efectivamente yo utilizo para procesar el mineral. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la planta A, pensemos, por ejemplo, que distribuimos las horas totales, y entonces podemos decir que para la planta A, las horas que quedan asignadas, ¿Ya? Para procesar el mineral, van a ser las horas de las personas que trabajaron en esta planta, más las horas de las personas que viajaron a apoyar el uso, el trabajo en A, o sea, las que venían desde B. Y lo mismo podemos hacer para la planta B. Serían las personas que quedándose en B procesaron el mineral en B, más aquellas personas que viajaron para apoyar, esas personas que estaban marcadas con este rojo. Serían las personas de A que viajaron hasta B. Pero resulta que las personas que viajaron no tienen disponible todas las horas para procesar el mineral, solamente tienen un 90% de ellas. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería penalizar ese, más que penalizar, o sea, definir que el 90% de esas horas son las que realmente se utilizan para procesar el mineral. ¿Ya? Entonces, podríamos entonces utilizar la misma idea de lo que yo dispongo versus lo que yo utilizo, y entonces yo diría, ¿qué es lo que yo tengo disponible para procesar el mineral en la planta A? Entonces, para la planta A yo tengo disponible las horas de las personas que trabajan originalmente en esa planta, más el 90% de las horas de las personas que trabajaban en B y que vinieron a apoyarnos. ¿Ya? Y eso sería lo que yo dispongo. Y eso que yo dispongo es lo máximo que yo puedo utilizar. ¿Para qué? Para procesar. Para procesar el mineral. En este caso, si pienso en la planta A, la planta A opera con la línea de producción 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo definir ahora la cantidad de horas que yo requiero para procesar el mineral en la planta A? Serían las horas que yo requiero para el proceso 1 y para el proceso 2. Entonces yo diría, para el proceso 1 yo alimento X1, que sería la cantidad de mineral que alimento en la línea de producción 1, multiplicado por el tiempo que demora en procesar una tonelada en el proceso 1. Más, y como la planta tiene los dos modos de operación, sería X2 multiplicado por el D2, que serían las toneladas que yo ingreso de materia prima al proceso 2, multiplicado por las horas que me demoro en procesar esa tonelada. Entonces, lo que yo utilizo, las horas que yo utilizo, no puede ser más allá de las horas que yo tengo disponible de la gente que se quedó trabajando en la planta, más la gente que vino a ayudarnos a trabajar. ¿Ya? Ustedes también pueden hacer lo mismo para la restricción B. ¿Ya? Y entonces, ahora, nos podemos ir a la tercera restricción que quería mostrarles, que es la restricción de la cantidad máxima de concentrado que puede venderse. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a aplicar la misma lógica. Nuevamente hablamos de lo que yo utilizo, que no puede ser más allá de lo que yo dispongo. ¿Ya? Entonces, si ahora queremos utilizar concentrado para vender, entonces, lo que utilizo sería el concentrado que yo estoy vendiendo, el concentrado que yo voy a vender, el concentrado vendido, sí, versus el concentrado que yo tengo disponible para vender. Entonces, aquí estaría el disponible para vender. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, en este caso, con el concentrado 1, y ustedes pueden hacerlo con el resto para complementar esta idea. Entonces, lo que yo tengo disponible para vender es lo que yo puedo procesar del concentrado 1. Entonces, si me voy a la tabla donde me están dando las informaciones, yo digo, por ejemplo, que el concentrado 1, que se los voy a marcar acá, el concentrado 1 se va a producir en los cinco modos de operación, y cada modo de operación tiene una determinada conversión de materia prima a concentrado 1. Por ejemplo, para el modo de operación 1, la cantidad de materia prima que ingresa se convierte en concentrado 1 multiplicando por ese eta, por ejemplo, que sería eta 1 concentrado 1. O sea, ese eta sería un 13%. Entonces, yo sé que de la cantidad de materia prima que yo ingreso, un 13% se va a transformar en concentrado 1. Y lo mismo se puede replicar para cada modo de operación. Dicho eso, entonces, la cantidad de concentrado que yo tengo disponible para vender sería lo que yo alimento en el modo operación yésimo multiplicado por su respectiva conversión del modo diésimo para el concentrado 1. Y esto, entonces, lo sumaría desde 1 hasta el modo operación 5. Y esta es la cantidad que yo dispongo del concentrado 1. Y eso es lo máximo que puedo vender. ¿Dónde puedo vender ahora ese concentrado 1? Entonces, me voy a la parte de la venta de concentrado y veo que el concentrado 1 se puede vender en el mercado 1 y en el mercado 2 solamente. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Yo puedo decir, entonces, que lo que vendo en el mercado 1, que es concentrado 1, más lo que vendo en el mercado 2, que es también concentrado 1, no puede ser más allá de lo que yo tengo disponible para el concentrado 1. Entonces, esta idea, ustedes ahora tienen que replicarla con el concentrado 2 y con el concentrado 3. Y eso es lo que tiene que ver entonces con aplicar esta idea de asignación de que no puedo utilizar más allá de lo que dispongo al resto de los, en este caso, la venta de los concentrados. ¿Ya? Lo que tiene que ver a continuación con la función objetivo, fundamentalmente, entonces, es cómo luego el programa de optimización selecciona cuánto vendo, cuánto proceso en cada unidad, y cuántas horas yo soy la que voy a utilizar entonces para asignar los recursos. ¿Ya? Y eso básicamente, entonces, plantean la función objetivo, que sería, en este caso, como aparece ahí en la descripción del problema, la función objetivo considerando precios de venta, o sea, cuánto, cuánto vendo en total en cada mercado, menos lo que yo gasto en producir en cada una línea de producción, y lo que gasto en el traspaso en el tiempo de procesamiento entre plantas, ya que son 10 unidades monetarias por hora de traspaso. ¿Ya? Entonces, con eso, espero que les haya servido para apoyar su trabajo, ¿Ya? y si tienen más dudas, bueno, las pueden hacer a mi correo. ¿Ya? Que estén muy bien.